Buenas noches a todos, estoy acá reunida una vez más con Diego Caldas, autor del lado M, amigo ahora después de meses y después de una entrevista anterior que tuvimos, primera vez que nos vimos además. Sí, es cierto. Y ya hoy pues tenemos el libro en nuestras manos, coincidencialmente un 9 de julio, tu cumpleaños Diego, y bueno son muchas cosas que queremos o que podríamos decir, pero yo te propongo que hoy tengamos una entrevista un poco más personal, un poco más emocional si se quiere. Y por eso voy a iniciar esta entrevista preguntándote cómo estuvo tu cumpleaños. Bueno, buenas noches para todos, mi cumpleaños estuvo bastante divertido, sorpresivo además porque al comienzo nadie me felicitaba, era como raro, después vino la sorpresa de una deliciosa torta, Alejandra, y después aparecieron los libros, llegaron los libros en mi cumpleaños, entonces es como esa emoción de ver plasmado el día de mi cumpleaños, lo que yo creo que es mi mejor libro, y abrumado también, abrumado por el tamaño, abrumado por la cantidad de información que tiene este libro, y es como sentirse orgulloso de 9 años de esfuerzo plasmados en este libro que Q Editores quiso apoyar y editar, entonces pues muy contento por eso. Sí, cuando estábamos esperando los libros tú me decías que estabas ansioso, que estabas abrumado, y lo entiendo, pero no lo entiendo, porque no soy el autor, y por eso te quería preguntar como, no sé, como me has dicho que han sido años de trabajo, y hay cosas que uno como lector jamás va a percibir leyendo un libro, y son esas noches escribiendo las dudas, los miedos, las anécdotas, y entonces te quisiera preguntar, ¿qué le dirías a ese Diego que estaba comenzando con el libro? No sé, ¿qué recuerdos te trae? Pues casualmente, el 9 de julio del 2013 fue que decidí abordar este libro, o sea, es como un ciclo cerrado, ¿no es exacto? Son como 9 años, sí, 9 años exactos del 9 de julio, voy a empezar a investigar sobre este tema, un tema que me obsesionaba desde adolescente también, fui a empezar a abordarlo y fue como, le diría a ese Diego del 2013, como no se rinda, mantenga el ritmo, sigue investigando, no va a que la guardia con la investigación, porque le va a traer cosas muy buenas, lo va a sacar a viajar fuera de Colombia, esa investigación, decirle a Diego que esa investigación lo va a llevar por partes de Sudamérica, diferentes sitios de Sudamérica, a los que en un comienzo uno no creía que podía llegar, y realmente el empuje fue el libro, fue la investigación, entonces es como, pues ver eso reflejado es una maravilla porque, porque todo el recorrido ha sido muy bueno, no solo lograr empuparse a la historia, conocer más de millonarios, las anécdotas de viajar fuera de Colombia, tengo una anécdota y es que, estaba en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que me encanta ese lugar, y en algún momento fui al baño, y en algún momento cuando volví no había nadie en la sala, y cuando en algún momento me quedé encerrado en la sala, no se dieron cuenta que yo estaba ahí, o sea, el uno, como que me vieron salir y pensaron que ya me había ido, posiblemente porque solo es una persona, no mucho más de la que está ahí, y en algún momento yo entré como en silencio y me hice en un rinconcito, y estaba con mi libro y las personas se fueron y yo no me di cuenta, me dejaron encerrado, yo era como decirle al celador como, hey, ábrame por favor la maravilla y me dice, ¿usted qué está haciendo ahí? Dije, me quedé encerrado, me dice, pero ¿cómo? Ya ven, me quedé encerrado, entonces son esas anécdotas bastante particulares que pueden pasar, porque claro, después la angustia del celador como, oye, ese tipo que hace ahí, o sea, dar muchas explicaciones por algo que no tiene trascendencia, pero sucede, entonces uno termina siendo como un ratón de biblioteca al final, sin querer. Bueno Diego, y ya nos contaste un poco pues tu experiencia como autor, y a mí me gustaría preguntarte tú, ¿qué crees que va a poder llegar a sentir el lector cuando ya tenga el libro en sus manos, y qué experiencia tú proyectas tal vez? Pues al lector le puedo decir que se va a enamorar del libro, desde el comienzo, creo que por un lado siento que tengo credibilidad con los hinchas, creo que tantos años investigando la historia de Millonarios hacen que confíen en el producto, como muchas personas lo hicieron en preventa, que fue fundamental para el proceso, y siento que cuando el libro, o sea, cuando empiecen a enojear el libro, lo primero que se van a encontrar es con un gran prólogo de Nicolás Samper, siento que es el espaldarazo perfecto, y la mejor manera de ingresar en la historia es al libro, siento que el prólogo los va a convencer definitivamente de que se van a encontrar con un libro muy bien dateado. Tú mencionabas ahorita el trabajo, los datos, como la información, todo lo que sabemos que recoge el libro, pues tu trabajo como historiador, pero bueno, ahorita nosotros sabemos que Millonarios inicia un nuevo ciclo, ahora comienza acompañado de Andina como patrocinador, y bueno, tú y yo que tuvimos la oportunidad de estar como tal en el evento, escuchábamos como reiteradas veces, bueno, y qué le va a dar Andina a la hinchada, así como de placer, por decirlo de alguna manera, y yo pensaba en ti, yo decía como bueno, Diego, lleva como dices años detrás de Millonarios, eres hincha, tienes un legado incluso hasta familiar, y me gustaría tú, Diego Caldas, qué significa este libro para el hincha, más allá de los datos, las fechas. Siento que este libro complementa esa historia que todos los hinchas han querido conocer, yo siento que más allá de que yo llevara esa obsesión a plasmarla en este libro, siento que muchos hinchas hubieran querido hacerla, porque es como, nosotros siempre hemos tenido como esa época entre el 38 y el 48 como muy vaga, entonces siento que, pues que el hincha se va a enamorar mucho de este libro, y siento que este libro se puede convertir en el libro más importante de Millonarios, siento que completa una historia, la gloriosa historia de Millonarios, y les puedo decir que son 11 años en este libro, que plasman el por qué Millonarios termina siendo el equipo más importante de Colombia, para generar el profesionalismo que tenemos ahora, entonces es como darle esa grandeza a todos a Millonarios, no solo de profesionalismo, sino desde antes, siento que el hincha se va a enamorar del libro, y bueno, es eso, el lado de mí. Bueno Diego, ya hemos hablado de la hinchada, y hemos visto un apoyo grande, sobre todo en el periodo de preventa, que coincidencialmente pues fue lo que hablábamos en la entrevista pasada, y durante la preventa hubo una serie de personas que confiaron en tu trayectoria, confiaron en tu trabajo, confiaron en el sello de coeditores, y bueno, un montón de gente que está detrás del proceso, y bueno, ¿qué le podrías decir a esa gente de preventa? Que se lanza a comprar un libro que todavía no está impreso, que está con la promesa de que va a tener un libro pronto, que ya está. Bueno, decirles que gracias, primero que todo, gracias por confiar en Diego Calda, siento que Diego Calda ya de cierta forma tiene una marca, por los libros anteriores, por, reitero, por apostarle a la historia a Millonarios, siento que esa labor se va a reconocer en el apoyo de ustedes, que ese mismo trabajo durante nueve años, que yo llevo haciendo historiador, creo que se ve replicado en la preventa que ustedes hicieron, créanme en verdad que en un país que poco compra libros, que ustedes lo hagan a fe ciega sin tener el libro físico, y creer en, no solo en Diego, sino en todo el equipo de coeditores, porque créanme que el trabajo de Esteban Encapié, de Darío Lozada y de Alejandra, fue fundamental para tener este hermoso libro, entonces siento que es gracias a ustedes que logramos sacar adelante este proyecto, porque era necesario, ¿no? Era necesario contar con ustedes para esto y muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, y no solo la gente de preventa, nosotros, bueno, no esperamos, sabemos que van a llegar un montón más de compradores, sobre todo ahorita con el libro físico, y para esas personas adelantarles que el libro va a estar en la librería nacional, va a estar en la Lerner, van a estar otros puntos de venta que iremos abriendo y que iremos anunciando, pues, en estas fechas a través de redes sociales, y que seguramente se van a enterar. Y así como cerramos también la entrevista pasada, te diría como, convócalos a que se animen a comprar el libro. Bueno, decirle al hincha que se volque a las librerías a comprar el lado M, es un libro que les va a encantar, es un libro que está respaldado por Nicolás Samper, ustedes ya reconocen la trayectoria de Nicolás Samper, y por Alejandro Pino, que es director de Publímetro, ellos me han apoyado con respecto a ese libro, están convencidos que es un gran producto, entonces creo que ese es un espaldarazo muy grande, y para que ustedes confíen que tienen un producto que les va a encantar, se van a enamorar más de millonarios, se van a enamorar más de la historia, se van a enamorar del lado de mí. Entonces es como eso, siento que no van a perder su inversión, o sea, siento que apenas compré el libro y empiezo a leer la primera página, se van a terminar leyendo el libro en tres días, porque siento que eso me pasó a mí cuando lo escribía, cuando investigaba, me daba cuenta que iban a salir muchos más datos, y eso me generaba más inquietud de seguir, 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 siento que lo que yo hacía de seguir investigando todos los días de millonarios, siento que eso lo transmite al libro, y siento que eso va a ser en los lectores y en los hinchas. Bueno Diego, no es un secreto que obviamente trabajas, escribes, y piensas en el hincha, en el lector, obviamente, pero más allá de la gente de preventa, de los futuros compradores y demás, yo quisiera preguntarte sobre, bueno, o sea, hay que decirlo, Diego nos dijo varias veces, Aleja, hay que cambiar la dedicatoria, Aleja, se me olvidó de esta persona, Aleja, hay que agregar a esta persona, y eso demuestra pues que hay un agradecimiento tuyo, ¿no?, por las personas que han estado detrás del libro, detrás de ti, apoyándote, regañándote, etcétera, etcétera, y pues yo creo que es el momento para que reiteres, de pronto no solo la gente de la dedicatoria, sino, no sé, ese apoyo que te hace sentir esas personas. Bueno, pues casi siempre es un mismo grupo de amigos que ahí están conmigo, es curioso, pero la primera persona que está en la dedicatoria siempre es Fabián Fernández, Japo, yo le digo Japo, Japo querido, Japo siempre ha sido el receptor de los primeros borradores míos, el primer capítulo yo le digo, sáquese el tiempo y léalo, y deme su opinión, y él muy amablemente, más allá de sus ocupaciones y su horario de oficina, saca el tiempo en las noches y lo lee, y me dice, eso me gusta, eso no me gusta, debería cambiar esto, él lo dice con humildad porque me dice, yo no soy quien, y yo le digo, es muy importante que usted me dé su opinión. Entonces ya de entrada, él también aporta muchísimo, digamos en el texto ha sido fundamental, también el apoyo de mi prima Alejandra, que siempre ha estado ahí, ni Diana Andrea, que están ahí, Camilo, el esposo de mi prima Alejandra, siempre, él está ahí, y otras personas como William Pulido, mira, William Pulido es algo muy particular porque él es el primer libro que yo fotografío siempre, es el primero que compra, es el, siempre fue así, yo recuerdo en el primer libro que yo hice, el de mi hija me enamoré, llegaron las cajas acá, los libros, y le dije, Willy llegaron los libros, vive como a 40 cuadras y llegó en 5 minutos, me dice, el primer libro es mío y yo se lo pago, y siempre ha sido así con todos, en ese también me dijo, yo le conté, ya llegaron los libros a la casa, me dice, uy, ya paso, no logró pasar, pero me dijo, el primer libro fotografiado es para mí, entonces ese tipo de personas, uno me hace sentir muy importante para ellos, y me hace sentir que soy muy querido y muy apreciado por ellos, y fundamentalmente por ese apoyo es que uno también lo hace, porque ellos se sientan orgullosos del trabajo que lo hacen. Creo que lo mejor de lo que ha sido este trabajo se ha quedado en esta entrevista, los agradecimientos, la hinchada, tu familia, tus amigos, las personas que han confiado en ti, ha sido un proceso largo, espero que, nada, que hayas disfrutado, con los tropiezos y con los aciertos y con todo el trabajo con coeditorias, obviamente espero que podamos seguir haciendo cosas de la mano, que salgan futuros proyectos. Así será, pues yo realmente estoy muy agradecido con coeditores, siempre fue como la primera opción del libro, o sea, yo lo he hablado con Esteban, y siempre le dije que era con él, y siempre le aseguré que seguía con él, pasara lo que pasara, si nos demoramos o algo así, pero siempre firmé con coeditores, porque sé el trabajo que hacen, la calidad, gracias a coeditores, conocí personas maravillosas como Darío, como tú, que aportaron muchísimo a que este libro saliera de la mejor manera, entonces, muy agradecido con ustedes, hay que seguir trabajando en lo mismo, creo que me dejó un gusto contigo, entonces siento que no nada, pues muy agradecido con coeditores, por este gran proceso, porque fueron casi siete meses de proceso del libro, que no es poco, además que el ansia de uno como autor es jodido, porque son nueve años de investigación, y uno quiere que el libro salga en dos días, ya, ya, entonces es como, reconocer un poco ese proceso de ustedes, el ritmo de ustedes, de cómo lo van sacando para ese gran producto, créanme que el libro es muy bonito, los libros cierran con unas hermosas galerías de cada año, que siento que les va a gustar, o sea, realmente siento que el trabajo en conjunto fue muy bueno, y creo que ustedes se van a sentir muy orgullosos de tener este libro en sus casas. Sí, pues el trabajo que se viene ahorita es grande, no ha terminado, acaba de empezar, tenemos el libro, y seguramente la gente va a seguir sabiendo cosas de Diego Caldas, del libro, a través de nuestras redes sociales, a través de tus redes sociales también, saber que, de nuevo repito, el libro va a estar en librería, se van a ir enterando de cosas chéveres que van a ir pasando, y esperamos tener el apoyo por parte de coeditores, por parte de Diego, obviamente, y nada, o sea, de verdad, yo estaba también muy emocionada hoy, procuro tener más la calma, porque te notaba más ansioso, pero, de nuevo, cita como también ver el libro, lo que uno ha estado como trabajando, y uno está en la página, y uno dice como, bueno, si la página, y como ya ver todo, unido, genera mucha satisfacción, bastante, y bueno, y con esa alegría, de Diego cumpliendo años, y el libro ya, en nuestras manos y demás, bueno, que también, transmitir esa alegría, cuando estén leyendo el libro, cuando lo compartan, cuando echen chisme entre amigos, sobre el libro y demás, y nada, muchas gracias, ojalá, si llegaran hasta, este momento del video, muchas gracias por la compañía, Diego, muchas gracias, por tu amistad, por el trabajo, por todo, es fantástico, bueno, chao, chao,